Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, andrés, chicos, gracias por estar aquí una vez más en el canal Y nada, chicos, en el día de hoy, así como he venido trayéndoles a ustedes ciertos programitas, ciertos software que son bastante, bastante interesantes En el día de hoy les traigo uno muy bueno, la verdad, me pareció muy chévere, muy interesante para traer al canal Y sobre todo, porque hace referencia a nuestros teléfonos con Android Así que pues antes de pasar y mostrarles el programita, quiero recordarles que si suscriban al canal, ahí en ese botoncito que están viendo Ya somos 149 mil, uno, uno Y pues nada, a todo ha sido gracias a ustedes, de verdad el canal está creciendo mucho por todos ustedes Este video de televisión gratis está súper bueno Bueno, chicos, pasemos a lo que viene siendo este software Este software se llama MobileTrans Chicos, es la herramienta que ustedes van a utilizar para hacer básicamente cuatro funciones muy claves Y que yo creería que a todos nos ha pasado alguna vez La primera es ya, transferencia de teléfono a teléfono Muchas veces estamos en la onda de cambiar de terminal O porque ya se volvió una marca obsoleta O porque ya pues queremos por gustico propio cambiar de terminal Entonces, con Wander Esher MobileTrans, ¿qué vamos a hacer? Clic en transferencia de teléfono Vamos a tener en nuestro computador un teléfono de origen, un teléfono de destino De la manera más fácil, chicos, ustedes van a poder conectar los dos terminales al compu Y van a poder transferir contactos, mensajería, calendario, llamada, las fotos, súper clave Música, videos, aplicaciones y datos de la app Esta aplicación del software MobileTrans me pareció muy interesante Porque sé que a veces cambiamos de terminal y es una locura poder hacer estas transferencias de archivos Chicos, la siguiente herramienta que vamos a encontrar O el siguiente apartado es restaurar desde las copias de seguridad Entonces vamos a leer lo que nos dice el software Transferir las copias de seguridad guardadas en tu nuevo teléfono Ojo, es compatible con copias de seguridad creadas por otros organizadores móviles Como iTunes, iCloud, BlackBerry Recordemos que yo en este momento estoy utilizando lo que viene siendo para Windows Pero también está para Mac Entonces, ¿qué vamos a hacer con copias de seguridad? Entonces, simplemente vamos a tener de alguno de estos servidores de la nube Bajar la copia de seguridad a nuestro terminal Y de esta manera puedes tener toda la información a la mano Este apartado de acá es súper clave, chicos Súper clave Respalda cualquier dispositivo en el ordenador Es muy importante para nuestra seguridad siempre tener una copia alterna de nuestra información Llámese de fotografías, videos, música, contactos Súper todo clave acá Porque pues muchas veces la gente no guarda los contactos en el correo Sino en el terminal Entonces, de igual manera, teléfono de origen Súper sencillito, chicos Los conectamos y ya está Vamos a poder hacer la copia de seguridad de los contactos, de los mensajes, del calendario O sea, de toda la información de nuestro terminal De una forma muy, muy fácil Y simplemente pues la trasladamos a una carpetica de nuestro equipo De nuestro computador Y de esta manera puedes tener siempre los datos a la mano, chicos Súper clave, súper importante ese apartado Y finalmente, esta cuarta alternativa Borra tu antiguo teléfono Protege tus datos personales con nuestro instructor de datos profesional Chicos No es mentira que algunos celulares dejan información personal dentro de ellos O sea, es decir Así uno le genera una copia de seguridad Perdón, una restauración de fábrica Quedan datos O por ahí volando, chicos Borrar teléfonos de datos del terminal Simplemente conectamos el celular El programa lo lee Lo identifica Le damos borrar Y listo, chicos Automáticamente Vamos a poder tener nuestro terminal Completamente borrado Esto, por ejemplo Que ya poco me pasó Que un compañero Quiso realizar este proceso Y pues tocó hacerlo como de manera manual Algo engorroso Y él decía Bueno, Christian ¿Será que si queda totalmente borrado? Pues ahí es donde queda la duda Con este software Mobile Trans Vamos a poder realizar este proceso De la manera más fiable Y de la manera más confiable Yo sé que sí Pues nada, chicos Este era el software Que yo les quería mostrar A todos ustedes Me pareció muy interesante Tiene tanto una versión gratuita Como ustedes la están viendo Y también tiene su versión de paga Pues por un costo muy bajo, chicos La verdad Es importante Entonces tener este tipo de software Dentro de nuestros equipos Pues para que nos ayuden A hacer todas estas cosas De una forma mucho más sencilla No me queda más Sin decirles a todos Muchas gracias por estar en el canal De verdad Todo esto es gracias a ustedes Por eso es que les traigo este contenido Si llegaron hasta este punto, chicos Son fieles seguidores del canal Coloquen por allá abajo Vamos a buscar Una frase Estudiosalúdame Hashtag Estudiosalúdame Y van a salir Se los prometo En el próximo video Van a salir Yo sé que sí Hay mucha gente que es fiel Y que ve los videos Hasta el final Bueno, chicos Hasta la próxima Boom, 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 boom ¡Bam! Recuerden, chicos Está súper genial Este software Mobile Trans Sé que les va a gustar Hasta un próximo video